Yo voy a presentar una iniciativa y un punto de acuerdo. Yo voy a presentar una iniciativa para establecer una ley que fija las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles necesarios para la economía nacional y el consumo popular. Esto es posible de acuerdo al artículo 28 constitucional, párrafo tercero. Y voy a presentar un punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República titular del Ejecutivo para que presente una iniciativa de reformas a la ley de ingresos. Hay un debate, un debate que tiene que ver con que si la facultad de presentar una iniciativa a la ley de ingresos es facultad exclusiva del Ejecutivo, también lo extiende a ser facultad exclusiva del Ejecutivo presentar iniciativas de reformas a dicha ley. Pero yo me sumo a los planteamientos que hizo aquí los diputados del PRD y el Grupo Parlamentario de Morena en este sentido, de presentar iniciativa de reformas al décimo primero y décimo segundo transitorio de la ley de ingresos con esa salvedad. Por eso ahí presento un punto de acuerdo. Y debo decirles que en esta sesión va a quedar nuevamente acreditado que de parte del gobierno no hay interés de resolver este tema. Lo quieren dejar así. Lo quieren dejar así y aquí van a rechazar cualquier punto de acuerdo mediante el cual se hagan planteamientos de solución y cualquier asunto de tránsito legislativo como sería acordar, llevar a cabo un periodo extraordinario para crear los entendimientos legislativos necesarios. Ya está perfectamente la ruta. La ruta es, hay una iniciativa ya presentada por el Grupo Parlamentario del PAN de Reformas a la Ley del IEPS, ya la hay, hay dos o tres iniciativas presentadas para reformar transitorios de la ley de ingresos, el décimo primero y décimo segundo. Y sumo a esa ruta legislativa, que son los planteamientos que deben de entenderse como posibles desde las cámaras, sumo esta ley que fija los bases de precios máximos. Vamos a ponernos en suposiciones. ¿Qué ocurriría si efectivamente hubiera voluntad política del gobierno para derogar los artículos transitorios de la ley de ingresos? Simple y sencillamente la liberalización de los precios de la gasolina quedaría suspendida para iniciarse su aplicación hasta cuando hubiera condiciones sociales para ello. Al grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional le digo que la figura de la liberalización de los precios de la gasolina apareció en la reforma energética. El décimo cuarto transitorio de la ley de hidrocarburos y que la nunca defendida, porque nadie la va a defender, la reforma hacendaria nada tuvo que ver con los precios de la gasolina y con el nuevo modelo para determinar los precios de la misma, que la liberalización no es otra cosa más que se quede sujeto el precio al mercado. Nada tuvo que ver. El IEPS, el IEPS existe desde 1985, en 94 ya era variable, toda la época del panismo así se aplicó, hasta que se puso fijo en el paquete económico de 2015 a 2016, que por cierto el pan lo votó a favor de manera unánime. Lo otro sí es la reforma energética y es el fracaso de la reforma energética y son las mentiras con las cuales se quiso construir este asunto de la reforma energética con las características, porque detrás de la reforma energética, del modelo energético, no solamente estaba la inversión extranjera nacional en extracción de gas, de petróleo, en refinación, sino estaba el cobro, el cobro de una gasolina más cara y su liberalización. Por eso presento otro instrumento legislativo de solución, esta ley para fijar las bases de los precios máximos de los combustibles y adiciono el punto de acuerdo para que el Ejecutivo presente la iniciativa de reformas a la ley de ingresos en caso que la interpretación parlamentaria correcta fuera que sea facultad exclusiva del Ejecutivo en esta materia. Llamo a los gobernadores a que se pronuncien de manera clara en contra del gasolinazo y la liberalización de los precios de la gasolina. Llamo a los congresos locales para lo que lo hagan de igual manera. Llamo a cada uno de los legisladores federales de las dos cámaras. Los llamo, los llamo a que actuemos en los términos que dijo el presidente Peña. Unidad, ahora unidad en defensa de los intereses de la gente que menos tiene. Todos los argumentos ya se han dado. Yo aquí voy a dejar mi intervención, gracias. Son dos cosas las que estoy presentando, presidente. Y nos esperamos al debate que se va a instalar acá y seremos muy respetuosos de la forma como lo ordene el presidente de esta comisión permanente. Les agradezco su atención. Gracias, senador Barbosa Huerta. La iniciativa túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados. El punto de acuerdo en el momento procesal correspondiente de esta sesión será turnado a la comisión que corresponda. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Norma Rocío Nale García para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones.